Las enfermedades de transmisión sexual se transmiten por relaciones sexuales. Aunque la mayoría tiene tratamiento, algunas de ellas, como las producidas por virus, nunca se curan de manera definitiva, sino que el agente causal permanece en estado latente, sin manifestarse dentro del organismo al que ha infectado, pudiendo reaparecer cíclicamente. Este tipo de relación entre el organismo y el agente infeccioso facilita en transmisión de este. Actualmente se conocen 30 tipos de ITS, de las cuales 26 atacan principalmente a las mujeres y 4 a ambos sexos. Las armas más importantes contra las ITS son la prevención, tomando las medidas oportunas por medio del uso del condón y la higiene adecuada, elementos y prescindibles para una sexualidad responsable y que reducen considerablemente el riesgo de transmisión de estas infecciones. Muchas infecciones de transmisión sexual son transmitidas más fácilmente a través de las membranas mucosas del pene, de la vulva y menos a menudo de la boca. La membrana visible que cubre el glande del pene es una membrana mucosa, similar a los labios de la boca, aunque no produce ningún moco. Las membranas mucosas se diferencian de la piel en que permiten ciertos patógenos en el cuerpo. Esta es una de las razones por las que la probabilidad de transmitir muchas infecciones es mucho más alta en el sexo que por otros medios más ocasionales de transmisión, tales como el contacto no sexual, tocarse, abrazos, dar las manos, etcétera. Algunas infecciones etiquetadas como ITS pueden ser transmitidas por el contacto directo de la piel, el herpes simple y el virus del papiloma humano. ¿Cómo están? Bienvenidos. Seguramente ustedes ya se dieron cuenta cuál es el tema que el día de hoy tendremos la oportunidad de abordar aquí en TV Médica precisamente infecciones de transmisión sexual y para ello tendremos la distinguida presencia de dos doctores, el doctor Gavino Vaca Carvajal, jefe del servicio de endoscopía ginecológica del hospital Fray Antonio Alcalde y el doctor Adriano Arias Merino, jefe del servicio de obstetricia del hospital civil Juani Menchaca. Muchas gracias por acompañarnos. La verdad nos da muchísimo gusto el tener la oportunidad de charlar con ustedes en relación a todas estas infecciones que se transmiten por vía sexual. Pero, ¿qué son las enfermedades de transmisión sexual? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por su invitación, amables. Las enfermedades de transmisión sexual son enfermedades que se adquieren, como su nombre lo indica, a través de las relaciones sexuales, sea la vía que sea, vía oral, vía anal, vía vaginal, aunque existen algunas que no se transmiten como tales, pero llegan a comportarse como estas al final del periodo. Bien, y bueno, hay mucho tipo de enfermedades de transmisión sexual, pero ¿cuáles son las más comunes? Bueno, las más comunes se dice que hay más de 32 microorganismos que pueden causar infecciones de transmisión sexual. Pero las más frecuentes tenemos de las más antiguas que es la sífilis, la gonorrea, la infección por virus de papiloma humano, por virus de la inmunodeficiencia o SIDA, la astricomuniasis y la candidiasis vaginal. Ahora, ¿todas las enfermedades de transmisión sexual tienen los mismos síntomas o hay algunos síntomas característicos de las más importantes de ellas? No, definitivamente son diferentes, ¿no? Incluso se ha manejado el agruparlas de manera sindrómica, por así decirlo. Por ejemplo, los que producen escurrimiento, ya sea vaginal o uretral, las que producen úlcera, ¿sí? Y se ha tratado de dividirlas de esa manera porque la sintomatología es diversa. Por ejemplo, una de las que más problemas se está dando ahorita probablemente porque la conocemos más, la manejamos más, es el virus del papiloma humano. Si ese virus del papiloma humano en general no da molestias, las molestias son muy pocas en la mujer, algo de comezón incluso al inicio de la literatura. Lo mencionaban los norteamericanos como un desconforto, o sea, algo le está pasando a la paciente pero no sabe decir qué es. Entonces, es diverso. O sea, básicamente los primeros síntomas son molestias en términos generales. Sí, en términos generales, en el área genital. Y luego ya se empieza a ver manifestaciones físicas, ¿no?, de estas molestias o no? Una de las circunstancias importantes en las infecciones de transmisión sexual es que hay unas infecciones que sí dan, que son muy molestas y que se presentan inmediatamente o a los días que se tuvo la relación sexual. Entonces, se asocia, dice, no, pues tuve una relación sexual y tengo molestias, entonces es por la relación sexual. Puede detectarse inmediato, ¿no? Puede detectarse, pero hay otras infecciones, como en este caso el virus del papiloma humano o el virus del VIH, del SIDA, que puede ser asintomático al principio. O sea, que la paciente ni cuenta se dio que está infectada y las manifestaciones se van a presentar hasta con circunstancias extragenitales. O sea, la primera respuesta va a ser alguna otra alteración. De ahí la importancia en el que la gente tenga la conciencia de que las infecciones de transmisión sexual no es solamente el que vaya a traer flujo, que vaya a traer uretritis, sino que también dentro de las clasificaciones podemos o se han enmarcado en aquellas que se pueden curar y aquellas que son incurables. Entonces, ahí como que en ciertas circunstancias se dice, bueno, si me infecto de sífilis o de gonorrea o de algún… pues hay un tratamiento efectivo y en cierta manera se pensó que con el advenimiento de medicamentos como la penicilina, pues que se iban a acabar las infecciones de transmisión sexual, cuando no se conocía que había el VIH, que había el virus del papiloma humano, que se había considerado como una infección de transmisión sexual. Que esas infecciones, tanto como el herpes, el virus del papiloma humano y el virus de la inmunodeficiencia, son de las que se consideran incurables. Entonces, podemos entender y de esto abordaremos en la siguiente cápsula después de este espacio comercial, que hay curables e incurables, como nos lo señalan. Vamos a este espacio comercial y regresamos. No se vayan, seguimos en TV Médica.